El movimiento María Elena Cuadra afirma que en lo que va de este año han recepcionado más de 400 denuncias por violencia, lo que revela que hoy en día se ha invisibilizado estos casos. Y como comúnmente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando muchas de las mujeres rompen el silencio, al poner la denuncia hacen caso omiso de esta. La violencia psicológica se manda a una mediación. Y en realidad esto afecta bastante. Incluso con la violencia física hay una retardación de justicia al momento también de poner la denuncia. Hoy en día llevamos 71 femicidios. Por lo general acá se asesora y se les brinda el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia. Las denuncias que vienen acá o por el asesoramiento que vienen las mujeres es por la violencia psicológica o ya sea física. Asimismo, Obando afirma que el acoso sexual también se vive a diario y dio a conocer los tips de cuando una mujer sufre de dicho acoso. Dentro de los puntos que la mujer o aquella víctima debe poner, como decimos, mucho ojo, es por ejemplo mensajes inadecuados, mensajes de pornografía, llamadas que recibe por parte del agresor. Cuando aquella mujer tiene mucho seguimiento por parte del agresor, es acosada, llega al lugar de trabajo donde está ella y recibe mensajes inapropiados, como citas también, recibe citas, invitaciones. Estos son uno de los puntos donde las mujeres deben de tomar conciencia y poner, estar alerta, ¿verdad? A cualquier momento en que ellas puedan sufrir un acoso sexual. Muchas de las mujeres que sufren acosos sexuales de ellas hacen caso omiso o tienen temor, porque también son amenazadas por parte del agresor, a que no les van a hacer caso, que ellas no tienen ningún poder, que ellas no son nada ni nadie. Y como ellos son los empleadores o los superiores de ellas, les van a creer más al agresor, ¿verdad? Entonces muchas de ellas tienen temor y no deciden poner una formal denuncia. Pero es importante recalcar y decirle a la víctima que sufre cualquier acoso sexual o cualquier tipo de violencia que rompan el silencio. No están solas, hay instituciones, ¿verdad?, que brindan el apoyo para que ellas puedan acudir y puedan ser asesoradas correctamente para iniciar un proceso. Noticias 12, Darlen Tellez.